Hombre, les venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Ya se lo dijimos desde el mes de julio, se lo dijimos en el mes de julio lo que iba a pasar y esto va a seguir así, esto va a seguir así. Entonces, señoras y señores, las consecuencias de esto, pues bueno, si la inflación sigue creciendo y los salarios y la riqueza, los beneficios empresariales no crecen en la misma proporción, entonces ahí es donde tenemos el problema. Y eso no está ocurriendo, porque hoy ha salido la EPA del tercer trimestre, también ha salido la EPA. Y mejoran los datos del paro. Sí, bueno, ya, pero es que hay que analizar la EPA. Hombre, es que solo faltaba que no hubiera mejorado el desempleo, porque aún quedan unos cuantos en ERTE todavía, ¿no? Pero claro, analizando la EPA, vemos que hay en el tercer trimestre del 2021, hay ya 20 millones de ocupados, es decir, nunca ha habido tantos ocupados. O sea, una cifra buena. Hace dos años, o sea, no el año pasado, porque el año pasado no se puede comparar, nos vamos al 19, en el tercer trimestre, teníamos 19,8 ocupados, es decir, 200.000 ocupados menos que ahora. Por lo cual, alguien diría, esto está bien. Pero, amigo, vámonos a la unidad que mide si realmente estamos creando empleo o no, que son las horas trabajadas. Esa es la unidad que nos dice si estamos creando empleo o no. Y nos dice que en 2021 tenemos 573 millones de horas trabajadas semanales contra 588 millones en el año 19. Por lo tanto, estamos trabajando menos que...